Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy toca vlog, hoy toca ver el último partido de la Liga Regular de la OCB contra el Murcia Un partido que va a ser raro de ver porque con todo lo que ha pasado en la Liga y con lo que ha pasado todos estos días No sé qué voy a esperar, qué equipo voy a ver, voy a estar muy atento a las caras y vamos a ver qué partido nos encontramos hoy Esto ha sido una previa y no sé cómo nos lo vamos a encontrar, espero ver un buen partido, ver a un equipo sólido, un equipo concentrado Un equipo que está trabajando para volver a estar como hace cuatro o cinco días, como una semana y ver un partido bueno Es un Murcia que viene para jugarse contra los playoffs y estoy bastante nervioso, no sé qué me voy a encontrar Así que bueno, espero que os guste el vídeo, espero que veas este vídeo, no lo sé qué voy a hacer Pero bueno, disfrutar, vamos a ver el baloncesto y nada, arrancamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!